En el vídeo de hoy te traigo una recopilación con 15 manualidades para Halloween. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas mis ideas y muy importante, abajo en la descripción del vídeo tenéis todos los vídeos completos para ver todos los detalles, los materiales y descargar gratis las plantillas para hacer estos trabajos. Y ahora sí, empezamos. Para la primera idea os propongo hacer estos dulceros en forma de zombi, con el cerebro fuera. Son totalmente asquerosos y los podéis llenar de chuches y decorar alguna fiesta infantil. La segunda idea es una brujita super cuqui. La idea número 3 es el conde Drácula. La idea número 4 es esta lápida tumba donde vas a encontrar al vampiro más terrorífico. La idea número 5 es perfecta para celebrar una fiesta. porque a vuestros invitados le podéis dar las bebidas en estos frescos. La verdad es que yo no me atrevería a beber porque tienen que estar... La idea número 6 es este monstruo tan loco. La idea número 6 es este monstruo tan loco. Es genial para decorar una habitación y darle un toque misterioso. Son estos monstruos que los podéis convertir en lámparas. La idea número 8 no puede faltar en Halloween. Es una calabaza pero es esta tan original. La idea número 9 me encanta son estas brujas hechas de goma eva con un caldero portabela. Puede darle un toque super bonito a cualquier rincón de tu casa. La idea número 10 es esta momia. La idea número 10 es esta momia. La idea número 11 es el gato de la bruja piluca. La idea número 12 es un fantasma que brilla en la oscuridad. Para saber cómo se hace mira el vídeo completo. Está abajo en la descripción. La idea número 13 es perfecta para invitar a tu amigo a una fiesta de Halloween. Es esta tarjeta con una bruja, un caldero, un mago, tumbas, etc. La idea número 14 es una lechuza del bosque oscuro. Y la idea número 15 es un troll de discoteca. No digáis que no mola su pelo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu dedito arriba y un comentario diciendo qué idea ha sido tu favorita. Recuerda que abajo en la descripción del vídeo tienes los tutoriales completos para aprender a hacer estos 15 proyectos. Si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios y yo te responderé. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!